Esta es Mongolia, un país altaico entre dos de las mayores potencias del mundo, Rusia y China. Aunque en la actualidad su relevancia es limitada, lo cierto es que por aquí se expandió el imperio contiguo más grande de la historia, el gran imperio mongol del recordado Genghis Khan. Entonces, ¿cómo es que los ancestros de este humilde país lograron extender tan vasto imperio desde la península de Corea hasta Europa del Este? ¿Te interesa saber cómo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, veamos los antecedentes de este gran imperio. ¿Qué ocurría en la actual Mongolia hacia el siglo XII? Pues varios pueblos nómades habitaban el área bajo un sistema feudal, entre los principales los queraitas, naimanos, tártaros, merquitas y mongoles. A su vez, tres poderosos reinos, el Song, Sia y Din, mantenían la hegemonía del actual territorio chino y bajo la política del divide y reinarás, sembrarían constantes discordias entre los nómades del norte, especialmente entre mongoles y tártaros. Estos últimos envenenarían a uno de los jefes del clan mongol, Yesuhei, quien dejaría al pequeño Temuyín en la orfandad. Con el tiempo, Temuyín sería mentalizado por su madre a que algún día tendría que obtener la venganza por esta afrenta, cubijándose bajo las alianzas con otras tribus como los queraitas. Con el tiempo, esta alianza derrotaría a los nequitas, naimanos y finalmente a los tártaros. Sin embargo, estas guerras civiles, llenas de idas y venidas, terminarían con la unificación de los mongoles hacia 1206, año en que Temuyín sería coronado como el clan de todos los mongoles del gran estado mongol por una asamblea denominada Kurultai, bajo el nombre de Gengis Khan, cuyo significado es el del líder universal. El imperio mongol había nacido. Tras esta coronación, Temuyín estaba convencido que Tengri, o el dios del cielo, al otorgarle la victoria, lo había elegido para expandir el imperio. Y así sería. Los siguientes en caer serían las pequeñas tribus en los territorios vecinos de Siberia, que conquistarían fácilmente entre 1207 y 1209. Entre estos, los únicos que mostrarían cierta resistencia serían los kirguises. Pero la primera gran campaña de Gengis Khan, así como el inicio de la conquista mongola de China, sería a la dinastía Sia Occidental o Imperio Tangut, que serían invadidos desde 1205, convirtiéndola en un estado vasallo hacia 1211. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito de las invasiones mongolas, a pesar de ser considerablemente inferiores en número a sus enemigos? Pues el buen Temuyín la tenía clara. Su organización de infantería en regimientos decimales sería de lo más efectiva. A esto se suma que tenía la caballería más imponente de la época. El uso de estos equinos permitía una especie de Blitzkrieg a la mongola. Entraban, atacaban y sometían antes que el enemigo pudiera reaccionar. El mismo año que se somete a los Sia, se comenzaría la conquista de la dinastía Geng, de quienes copiarían algunas técnicas de asedio. Cayendo ciudad tras ciudad, llegarían a la actual Pekín en 1215. Sin embargo, surgirían rebeliones internas de los taimanos al mando del líder Kuchlu, quien huiría hacia el oeste, refugiándose en el canato de Karakitay y usurpando el poder. Lógicamente, esta traición no podría ser pasada por alto, por lo que Temuyín cesaría la conquista de China para dirigirse hacia el oeste, conquistando cada pueblo y tribu que encontraba en el camino, bajo la premisa de avasállate o atente a las consecuencias, llegando a conquistar Karakitay tras derrotar al rebelde Kuchlu en 1218. ¡Wow! Para esto, el imperio ya estaba bastante extenso, ¿no? Y para mantener la cohesión, pues mejor darle al pueblo lo que quiere, por lo que libertades religiosas se permitían dentro del imperio. Con esto, las diversas etnias se sometían al Yaza, la ley mongola que incluso le daba a la mujer un estatus bastante avanzado para la época, aunque por otro lado, se autorizaba la pena de muerte y la tortura. Las fronteras del imperio mongol se habían extendido hasta colindar con el imperio musulmán persa Corazmio, del Sa Mohammed II. Este estado era de gran importancia económica en vista que por aquí pasaban diversas rutas comerciales. En una primera instancia, Gengis Khan no tenía la intención de conquistarlo. Sin embargo, ante el ataque musulmán a una caravana mongola, Temuyín se prepararía para la guerra. Los mongoles consiguieron realizar una de las más exitosas campañas de la historia, en la que lograron arrasar ciudad tras ciudad, asesinando al 25% de la población en búsqueda del sultán, quien huía buscando refugio. Finalmente, sería encontrado en Abazcún, actual Irán. Con esto, el imperio Corazmio caería, logrando a los mongoles extenderse hasta el mar Caspio. Ante tan vasta extensión, es aquí cuando se puede hablar de una Pax mongólica, en la que, al haber unificado tantos estados diversos por todo Asia, la gente podía viajar y comercial con total seguridad. Después de todo, todas las rutas comerciales, desde Europa hasta el lejano oriente como la ruta de la seda, estaban bajo un solo dominio. Sin embargo, se cree que este no era el objetivo de Gengis Khan, sino que su principal móvil siempre fue el de la venganza, pues luego de vencer a los Corazmios, emprendería nuevamente hacia oriente para contraatacar a los chinos, pereciendo en la ciudad de Linshuang en 1227 por razones desconocidas. Su gran legado permanece hasta la actualidad. Importante resaltar que, ante tan vasto territorio, ciertas fragmentaciones comenzarían a surgir. La primera sería con el canato de Chagatay, gobernado por Chagatay Khan y creado poco antes de la muerte de Gengis Khan. Este abarcaría gran parte de Asia Central, poblado principalmente por pueblos túrquicos, tales como los uzbecos, turcomanos, kirguises y uigures. Gengis Khan sería sucedido por su hijo Ogodei Khan. Durante su gobierno, se concretaría la conquista del Cáucaso, Georgia y Armenia en 1232. Se continuaría la expansión por Persia, a la par que comandaría la expedición hacia oriente iniciada por Gengis Khan. Con esto, se iniciaría la conquista de Corea y se terminaría la conquista de la dinastía Jin en 1234, además de anexionar el Tíbet en 1241. Pero la hazaña más importante durante su mandato, delegada a los leales generales Subutai y Jebe, sería la invasión al Rus de Kiev, primer estado ruso, causando su desintegración y avasallando a la mayoría de sus estados. Además, se concretaría la invasión de Bulgaria del Volga, penetrando decisivamente al territorio europeo. En 1241, se iniciarían también invasiones a Polonia y Hungría, pero al fallecimiento de Ogodei Khan, se iniciaría la retirada, pues para la elección del nuevo Khan, todos debían volver a Mongolia. Sí, Europa fue salvada por la campaña. Durante la década de los 40, una nueva fragmentación se daría con la creación de la Horda de Oro, que se expandiría por Europa Oriental, el Cáucaso y el actual Kazajistán. El primer gobernante sería Butu Khan, uno de los nietos de Gengis Khan. Cabe resaltar que si bien estas fragmentaciones ganaban cierta autonomía, aún permanecían bajo la jurisdicción del canato mongol. También, ante el vacío de poder, comenzarían ciertas pugnas internas. Por un lado, el trono sería pretendido por el hermano menor de Gengis Khan y el hijo de Ogodei Khan, Guyuk Khan. Este último sería elegido finalmente por sus campañas en Manchuria y Europa. En cuanto a las campañas de Guyuk Khan, se basaron en la invasión sin éxito de Serbia y Bulgaria, así como el avasallamiento del Sultanato de Arrum, predecesor del Imperio Otomano en la península de Anatolia. A la muerte de Guyuk, en 1248, Monke Khan, nieto de Gengis Khan, llegaría al poder, siendo su primera campaña la invasión de Persia, Siria y Mesopotamia. Durante esta campaña, se daría una nueva fragmentación, el Ilcanato, que ocuparía principalmente el actual Irán y partes de Afganistán y Pakistán, consolidándose como una región mongola netamente musulmana. Esta invasión se daría bajo el marco de la Alianza Franco-Mongola, que en realidad con franco se hace referencia a los estados europeos que participaban en las cruzadas. Aunque por un lado, se consiguió derrotar al califato Abbasid en Bagdad, por el otro, el Ilcanato sería derrotado por el Sultanato Mameluco en Palestina. Sí, incluso los mongoles son derrotados de vez en cuando. En 1259, ante la muerte de Monke Khan, se comenzaría una nueva disputa por la sucesión. Sí, cada vez más pugnas internas por el poder. En esta ocasión, saldría otro nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, tras vencer a su hermano menor, Aris Boke, en una guerra civil. Pero bueno, la primera victoria del régimen de Kublai sería el avasallamiento de Corea en 1259. Pero aún más resaltante, ¿recuerdas el último gran reino chino bajo la dinastía Song, cuya conquista en realidad la había comenzado Oodei? Pues se concretaría con Kublai y sería anexionado en 1279. El territorio de la dinastía Song se anexaría al recientemente creado Estado del Gran Yuan, que sería el último y cuarto reino fragmentado del canato mongol y que ocuparía el territorio de casi toda China y Mongolia, siendo la primera dinastía No Han que reinaría sobre el territorio chino. Y a este punto, el imperio mongol llegaría a su máxima expansión con unos 33 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de convertirse en el emperador de toda China, el resto de las campañas de Kublai resultarían en fracaso tras fracaso. Dos intentos de invasión a Japón estropeados por la poca experiencia marítima de los mongoles, tres intentos de invasión a Vietnam, quienes se acuarían con anticipación dejando a los mongoles sin provisiones, y otro intento fallido en Java, Indonesia, también por la inexperiencia naval. Asimismo, los otros estados tampoco serían exitosos en sus campañas. El elcanato sufriría nuevas derrotas en Medio Oriente contra el sultanato Mameluco y la Horda de Oro fallaría en su intento de tomar Hungría y Polonia. Con esto, Kublai fallecería en 1294 dejando a un imperio en decadencia y con las fragmentaciones cada vez más acentuadas. Y el tema de las fragmentaciones combinado con la libertad religiosa y la preservación de las etnias conllevó a una de las principales causas de la decadencia del imperio mongol, pues que casi se quedó sin mongoles. Al ser un pueblo nómade conquistador, muchos de los mongoles permanecían y se asentaban en los lugares conquistados asimilándose a sus culturas y religiones. Prueba de esto, el país ahora cuenta solo con 3 millones de habitantes. En fin, Kublai sería sucedido por Temur Khan como emperador de la dinastía Yuan y solo gobernaría nominalmente el imperio en vista que los otros estados iban ganando cada vez más autonomía. Durante su reinado, el incanato sufriría la derrota definitiva en Siria, cerrando definitivamente la expansión por occidente. En general, Temur más se dedicó a apaciguar rebeliones internas sin lograr nuevos avances hasta su muerte en 1307. Temur Khan sería sucedido por posteriores gobernantes, quienes gobernarían en cortos periodos. Sí, la inestabilidad política reinaba más que nunca. Por lo que te imaginarás, nuevas conquistas serían imposibles. El último Khan, Togón Temur, gobernaría desde 1333 un imperio rezagado con un modelo militar anticuado. Pues, ¿qué podría ser la poderosa caballería ante el avance de la pólvora? Togón sería testigo de la desintegración del ilcanato, primer estado mongol en desaparecer en 1353, así como la subfragmentación del canato de Chagatay, que caería bajo la influencia timúrida. Pero la estocada final del imperio mongol se daría con la rebelión de los chinos Han, quienes derrocarían a la dinastía Yuan, fundando la dinastía Ming en 1368. Si bien los mongoles permanecieron unos siglos más en el norte, lo cierto es que con esto perderían total influencia, que permitiría a territorios como Corea y Manchuria se independicen, a la par que la Horda de Oro se desligaría completamente de los mongoles. La gran hazaña del recordado Gengis Khan llega a su fin, cuyo legado queda presente hasta el día de hoy en el actualmente humilde pueblo mongol, en cuyos corazones todavía queda la esperanza que ese estado que se extendió desde el mar de Japón hasta el mar Báltico pueda resurgir. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que el imperio mongol ha sido el más grande de la historia o son solo exageraciones de un gobierno que no supo actualizarse ni controlar sus conflictos internos? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like, suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!